Es muy sencillo y ellos no quieren que sea ella, eso lo hemos dicho múltiples veces, porque ella representa a Venezuela, no en su totalidad, pero sí en su gran mayoría. Quiero aclarar esto de esta manera. Nuestra querida María Corina Machado, quien sigue demostrándole al régimen de Nicolás que no está en nada, tiene nuevos mensajes para hoy. Pero empecemos recordándole lo que Brian Nichols dijo el día de ayer, 9 de febrero, y lo que dijo el 8 de febrero también, que la candidata para el gran país es María Corina, porque fue la que escogieron los venezolanos. ¿Por qué? Es la pregunta que muchos se han hecho y me han hecho. Dicen, pero Ventana, ¿por qué no le damos espacio a otra persona? No, está bien. Aquí lo que se tiene que hacer es que estos que se metieron estos nuevos, sacándolos a la cara como tal, es que si ven que hay uno más fuerte que ellos, únanse. Que es evidente que lo hay. Y apenas se sepa esta semana, las fechas de las elecciones que darán la definitiva de qué van a hacer, para que lo veamos de esa manera. Muy atentos que vamos a hablar de la profesora Elsa Castillo de nuevo más adelante, pero Brian Nichols destaca una vez más que la candidata porque la escogieron los venezolanos es María Corina y se le debe permitir su participación no solo porque es constitucional, sino porque la escogió un país entero, le dieron el poder ciudadano. Brian Nichols, quien también comenta que no le parece positivo lo que está haciendo el régimen con los miles de ayudantes de María Corina, quienes están pasando por lo que están pasando por miedo al que se sienta en Miraflores. Pero es aquí donde volvemos a caer en lo mismo que decíamos en un principio. Ellos no quieren que ella sea la candidata porque saben que pierden y van a ir contra cualquiera antes de pensar en que van a perder. María Corina Machado se aferra al voto de más de dos millones y medio de personas, casi tres millones de personas que le hicieron ganadora de las primarias opositoras. Casi tres millones de venezolanos reales, quiero aclarar, reales. No ficticios como el show del Ejecibo de Nicolás. Sí, no el Ejecibo, el Ejecibo. Cuando habla de escenarios electorales, negociaciones, intrigas políticas y estrategias, insiste en que hay que tomar en cuenta a la gente que ya se expresó y es real, ya un pueblo se expresó, un país entero. Como repito, yo estuve ese día, yo estuve y me pasé varios centros, di una vuelta en varios municipios. Les digo que las colas, el ambiente, y me quedé varias veces a ver cómo transcurría la cola. Diferentes personas, el ambiente electoral, sin máquinas, sin plan república, con observación, fue impecable. Ahora, si vemos el show del Ejecibo con Nicolás, no había nadie, daba pena, porque ese día también me di una vuelta. Volví a darme una vuelta y ahí sí, me retiré. Sigue diciendo que el autoritarismo, las realidades políticas, ponen en una balanza más elementos que solo las preferencias colectivas. Es lo que realmente sucede. O sea, el pueblo decidió, pero Maduro no acepta porque no quiere, porque tiene miedo, porque María Corina es la que en cualquier escenario político en Venezuela le ganaría a Nicolás, a Jorge Adiosdado, a cualquier chavista que se monte, incluso a cualquier alacrán chavista o opositor, incluso a cualquier opositor que se monte, por su respaldo social. Un 70-75% de aprobación social tiene María Corina. Dentro de Venezuela, no hablemos fuera de Venezuela, que de los 7 millones y medio hay muchísimos más, que estarían con ella. Pero de esos 7 millones y medio, 4 o 5 podrían votar, mayores de edad, estarían dispuestos a escogerla a ella, estaríamos hablando casi de un 80% de la gente que se encuentra en el exterior. Sigue diciendo, el gran país dijo esta semana, nos interesa el proceso, no el candidato. Ojo, aunque la reconocida como ganadora de la primaria es María Corina, esto es interesante, ¿qué pasa si finalmente se ubica a favor de un proceso, aún sin María Corina Machado? Es la pregunta que muchos se han hecho, porque nos interesa el proceso, no el candidato. Cuando esto dicen, pero al rato salen diciendo, Brian Nichols, que la candidata es María Corina, y la candidata que escogió Venezuela es ella, y ellos la apoyan a ella, ¿en relación a qué? Es real. ¿Sí? ¿Qué sucede? Nicolás estaría pasándose los acuerdos de Barbados por él, que comienza diciendo que las partes eligen su candidato, y ya le eligieron. Bueno, yo creo que todos los actores han cumplido su parte del acuerdo, salvo el régimen. Aquí hay una integralidad para lograr elecciones limpias y libres. El chavismo está asustado. Saben que si es ella, ella gana por todos lados. No pueden aceptar otra. Están montando a quien pueden y con quien puedan, para buscar un reconocimiento que nunca lo han tenido. Y eso es lo que se está viviendo hoy en día en nuestro país, Venezuela. ¿Sí? Interesa el proceso, no el candidato. Ojo con esta frase, porque sí es importante el proceso. Pero ya Venezuela, y ellos lo están diciendo, que reconocen a María Corina. Vamos a ver qué sucede. El tiempo nos lo dirá y usted opine. Gracias por compartir, multiplicar, extender, ser parte de esta hermosa familia, unirse en este llamado a la libertad. La frase del momento, la frase del día, muy acorde para este momento. Dice que los procesos son muy importantes, pero el final es lo que te define. Porque está bien, estamos siempre caminando. La vida es un caminar de día a día. La vida es un proceso constante, tanto bueno como malo. Pero tanto en lo bueno se aprende, como en lo malo se aprende y se verifica, se estudia y se analiza, para poder agradecer por lo bueno y agradecer por lo malo. Para ver cómo vamos a llegar a ese paso o a ese final, que nunca es un final, siempre termina siendo un comienzo. Siempre todo final es un nuevo paso para un nuevo escalón y volver a empezar el mismo proceso. Y usted opine. Gracias por compartir, multiplicar, extender, un abrazo, suscríbete y hasta una próxima. Hasta la próxima.